Vale, vamos a ver este nuevo video que sacó Dark Star Gogeta, Vegeta y Trunks vs. Androides 13 Che, y a Gohan, ¿qué pasó? Y a Piccolo, ¿qué pasó? A los pobres, ¿qué? ¿No me los mencionas o qué? Ah, cierto, creo que Gohan se quedó con la mamá o algo así, creo Creo Eh, ya que estamos, no te olvides de suscribirte, darle like y comentar Que por si acaso si no lo sabías, dando like me ayudas, que el algoritmo me recomienda a más personas Y así poder comer Y comentar simplemente para la intención Hacelo, que no me tomó ni más de 10 segundos, hermano Hacelo Hacelo Ah, pues dale play, ¿no? ¿Me ayudan al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales Links en la descripción A mí me sorprende que la patrulla roja te había sido seccionado con Goku O sea, es como, che, te derrotó un niño Vale, pasaron años, te volvió a derrotar Derrotó a los androides Derrotó al androide que venía del futuro Derrotó a la versión completa del androide Hermanos, ya paren, ¿no? Paren Ya, ¿no? Te volvieron a derrotar ese androide en su forma de incompleta Pero por alguna estrella razón que era más poderosa O sea, hermano, ya paren, ¿no? Paren Paren ya, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Hermano, ¿pero qué le pasó a Dark Star que vino con todo en este rap? Literal, pero vino con todo. Apenas abrió el beat. Hermano, pero vino con todo. Este güey vino pegando. Este güey vino. 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 Para encajar la paliza. Pero le da risa. Por mucho que ataque. Ninguna onda de risa. Cantando a su padre. Pero a él. ¿Ves? Ahí regresó Gohan. Si tuviéramos que decir. Viene la situación que está Gohan y que está Trunks. Podríamos decir que esto se da. A ver, esto no es canon. Pero si tuviéramos que ponerlo en un tiempo. Podríamos decir que es un tiempo a donde lograron deshacerse del androide de los androides. Antes de que llegara Cell. O Cell considera su forma completa. Si tuviéramos que decir. ¡Oh! 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 ¿Cómo olvidar que en esta parte le golpea en las nueces? ¡Tú! ¡Los golpes que me los trago! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Eh... Es que se vio Baki. Se vio Baki. El androide 13 se vio Baki. Se vio Baki y dijo. Fá, si en Baki se ve esto tan doloroso. Voy a probarlo en la vida real. Uy, me había olvidado que a Vegeta le hacía la de Bain. Uy, me había olvidado que le hacía la de Bain. Uy, me había olvidado que le hacía la de Bain. Es curioso porque de la misma forma derrotó a Broly. No utilizando unas Enkidamas, sino que el puño en el estómago, ¿no? Es curioso. ¿Cómo olvidar que en esta película dejaron a Vegeta y a Picor olvidado en un pequeño iglúe navegando en el mar? ¿Cómo olvidar? Fá, hermano, pero debo decir que la mejor parte es esta de aquí que se vino con todo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es por acá. Sí, creo que es esto, sí. Es esta parte de aquí. Agua no amortiguo a tantos campes que se saca y mucho menos toda la energía que desata. Mejor revisa de nuevo. Las rocas que te avasallan, te las muevo con mi ego. Con esta metalfi se quedan tres seis bajo el suelo. La espada de tapión en la tapión con dos manos. Sí, la mejor parte es esa, ¿eh? Esta parte de aquí, ajá. Pa, 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 ra que todo mafu, mafuto. ¿Qué? ¿Eh? No te entendí. Que, que de mi nombre, pa, pa, y logré hacer los ocho minutos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los vamos!